Leopardo negro Ese leopardo tiene años aquí Porque yo cuando venía sabía que había un leopardo negro Pero... Pero no sé dónde está el otro Ahí hay otro Era un rinoceronte ¿Qué es esto? Ahora es para el rinoceronte ¿Quién era eso? ¿Quién era ese maní? ¿Y el pardo? Pues ya se ve más cerca No, acá se ve más cerca